Hola amigos, les habla Luis Victoria, el sensei de la inmigración, su abogado aquí de inmigración desde los Estados Unidos de América, para brindarles una vez más material de contenido, importante material que va a ser útil no solamente para usted, sino también para su familia o para todos aquellos quienes de pronto lo pueden necesitar. Les invito, si usted es primera vez que está aquí en nuestro canal, de suscribirse aquí en nuestro canal, por favor, a este material de contenido que estamos elaborando para usted. También, igualmente, si usted al final de este video le ha gustado este material, por favor, compártalo con alguien quien lo pueda necesitar. Bueno, hoy les vengo a hablar de un material muy importante, se denomina la Motion to Reopen, o moción de reapertura. ¿Para qué sirve este mecanismo? ¿Qué objetivo tiene? ¿Y quién lo puede utilizar? No se vayan porque es muy importante para ustedes este material. El Código Federal de los Estados Unidos, en su artículo 1229 CA7, estipula este mecanismo como uno de los más importantes, digamos, para que estas personas quienes han sido deportadas, ya ha habido una sentencia firme, pues estas personas pueden usar este mecanismo de la moción de reapertura o Motion to Reopen para que se deje sin efecto esa sentencia que fue dictada en su contra, es decir, que emitió un juez de inmigración o también puede llevarse a cabo ante la Corte de Apelaciones o BIA, o Board of Immigration of Appeals. Entonces, es muy importante que ustedes estén concentrados aquí porque he tenido muchísimos clientes a quienes nosotros les hemos brindado este servicio legal, esta representación legal en la Corte, en donde finalmente han obtenido su resultado positivo y que finalmente no van a ser deportados y pueden, por supuesto, llevar a cabo su defensa una vez más de su caso de inmigración. Así que el objetivo principal, según la ley federal, es con el propósito de brindarle un mecanismo a aquellas personas que han estado en un proceso de remoción dentro de la Corte de Inmigración. Así que estas personas recibieron una sentencia ya firme en donde fueron ya deportados. Así que esa es la moción de reapertura que vamos a analizar hoy. Vamos a brindarles a ustedes las diferentes excepciones y cuándo definitivamente usted puede llevar a cabo esta moción de reapertura. Sin duda alguna, ustedes tienen que consultar su abogado de inmigración porque es el único quien lo puede representar a usted legalmente aquí en los Estados Unidos para un proceso de inmigración. De igual manera, esta persona, el abogado de inmigración, va a tener la idoneidad para representarlo en el caso. Igualmente, la moción de reapertura tiene que tener unos fundamentos no solamente fácticos y jurídicos para poder sustentar su defensa. El principal argumento de la moción de reapertura es poder brindarle al juez de inmigración o a la corte de apelaciones BIA que ustedes no tenían ese hecho o esa evidencia anteriormente cuando estaban dentro del proceso de inmigración, de remoción, porque no existía o porque fue imposible conseguir esta evidencia para usted poder brindarla dentro del proceso de la corte de inmigración. Así que ahora usted tiene esos nuevos hechos que sirven para su defensa, su argumento e igualmente la evidencia puede ser también documentaria o fáctica. Esta nueva evidencia puede incluir, por ejemplo, documentos, digamos como por ejemplo, affidavits o declaraciones juramentadas de testigos quienes pueden brindar la información importante al juez de manera evidenciaria con el propósito de argumentar su defensa durante el proceso de remoción en la audiencia individual o en la audiencia meritoria. Esa evidencia es de índole material, es decir, que de manera sustancial va a argumentar o va a tener la posibilidad de usted de brindar esta evidencia con el propósito de defender su argumento y de poder usted tener la posibilidad de un alivio migratorio tal como por ejemplo es el asilo o algún otro tipo de alivio que usted haya propuesto dentro del proceso de inmigración. Por ejemplo, la persona puede tener nueva evidencia tales como por ejemplo nuevas, digamos, sentencias que anteriormente le daban una, digamos, desfavoribilidad porque usted había sido convicto de algún crimen pero hoy en día usted tiene nueva evidencia de que esa sentencia en donde se declaraba que usted era una persona, digamos, con una inadmisibilidad por esa convicción que usted había tenido, por esa sentencia penal entonces ahora usted va a poder argumentarle al juez que ya esta sentencia está desestimada, no tiene, digamos, validez en este momento así que usted puede brindarle esta información al juez a través de la audiencia, a través de esa posibilidad que tiene usted de la moción de reapertura para que usted tenga una defensa apropiada. También puede existir una nueva ley que lo favorece a usted que antes durante el proceso que estaba llevándose a cabo en su contra no existía pero ahora ya existe así que puede ser otro de los argumentos que usted puede esgrimir en la moción de reapertura. Igualmente casos nuevos que lo favorezcan a usted. No se olvide que no solamente son las leyes sino también los casos los que lo pueden favorecer a usted. Anteriormente, por ejemplo, durante el proceso de remoción, usted no existía de pronto un caso específico que lo favoreciera pero posteriormente usted pues encuentra que este caso lo va a favorecer. Entonces, al usted ser favorecido por ese caso o ley específica, usted puede argumentar este aspecto en la moción de reapertura. No se olvide que usted siempre debe adjuntar los documentos pertinentes de la evidencia sustancial relevante que usted va a llevar a cabo durante su defensa. Por supuesto, este es un tipo de caso que usted no puede llevar por sí mismo o una persona digamos que lo haga por usted. Tiene que ser un abogado aquí en los Estados Unidos porque esencialmente necesita una representación ante la corte de inmigración. ¿Cuándo debe usted llevar a cabo la moción de reapertura? Ante el juez de inmigración o ante la corte de apelaciones regularmente son 90 días. Pero como vamos a ver a continuación, usted tiene algunas excepciones en donde hay un tolling. Tolling significa que hay una suspensión de esos 90 días y usted puede, bien sea, llevar a cabo, instaurar esta moción de reapertura en cualquier momento o de acuerdo a la condición que lo favorezca a usted. Vamos a ver a continuación cuáles son esas. Por ejemplo, el cambio de circunstancias de su país de origen. En este caso, usted no tiene ningún tipo de límite de tiempo para poder instaurar una moción de reapertura bajo esas condiciones. Otro aspecto que también puede dar la posibilidad a que usted reabra un caso cuando haya recibido su orden de deportación es cuando ha existido violencia doméstica, bien sea porque usted es un hijo de un ciudadano americano, esposo o padre también de hijos ciudadanos americanos o residentes permanentes de los Estados Unidos. Así que si usted ha presentado este tipo de situación, se ha presentado en su vida después de la deportación, de la orden de deportación, entonces usted puede presentar una moción de reapertura. Sin embargo, existe una limitación de un año. Este año, sin embargo, puede ser perdonado en muchas ocasiones de acuerdo al argumento que usted realice. Otras bases pueden ser de manera discrecional o su aponte. Su aponte significa discrecionalmente la corte o el juez de inmigración o la corte de apelaciones pueden optar discrecionalmente y de manera unilateral poder reabrir su caso bajo las condiciones que usted le ha presentado. Porque existen unos nuevos hechos, existe una nueva evidencia que al momento de su caso no estaba disponible. Asimismo, el DHS o el Departamento de Homeland Security puede llevar a cabo la reapertura del caso en ciertas circunstancias. Así que estas son, digamos, algunas de las condiciones que usted tiene que cumplir para que exista la moción de reapertura. En días pasados, nosotros tuvimos la posibilidad de, bueno, hace tres o cuatro días, tuvimos la posibilidad de brindarle la posibilidad, la opción de representar a uno de nuestros clientes de manera idónea. Aquí les estoy presentando una moción de reapertura que fue aprobada por la Corte de Inmigración de Nueva York, del Distrito de Nueva York. Así que aquí pueden ustedes ver cómo es una moción de reapertura cuando ya está garantizada por el juez de inmigración. Aquí en la segunda página ustedes pueden observar Granted. Granted significa que la persona finalmente ya no tiene deportación. Esta es una satisfacción profesional de parte mía, por ejemplo, porque en realidad ya esta persona no va a ser deportada, va a tener la posibilidad de defenderse una vez más en su caso de inmigración. Porque en este caso como tal, en particular, la persona tuvo una justificación específica que pues le daba la posibilidad o le da la posibilidad de ella poder continuar una vez más con su proceso de inmigración y no va a ser deportada. Así que le levantan los cargos, es vacated, vacated es que queda esencialmente sin una fuerza, digamos legal, esta orden de deportación. Así que es descartada, es vacated, es quitada esa orden de deportación y la persona puede finalmente entrar otra vez al proceso que anteriormente había estado, pero ya con nuevos hechos, nuevas evidencias y mejor preparada. Entonces esta es la moción de reapertura, es un método, un mecanismo que la ley federal le brinda a aquellos quienes han sido deportados y que finalmente pues tiene la posibilidad de reabrir su caso y de poder defenderse y no ser deportado y por lo menos tener esa posibilidad del alivio migratorio dentro del proceso de inmigración. Así que no se olviden de compartir este video, es muy importante, es un material de contenido que puede servirles a muchos. En ocasiones hay personas que ni siquiera saben que esto se puede dar, muchos dicen no, ya estoy deportado, pero tienen estas opciones legales, estos mecanismos estatutarios que la ley federal ofrece. Así que comuníquese con nosotros, aquí está nuestro teléfono, nuestro whatsapp para que ustedes nos brinden cualquier información que requieran, nuestro correo electrónico también está pasando por allí, estamos ubicados en la ciudad de Miami, Florida, podemos representarlo en la corte directamente, así que no tema, usted tiene derechos, usted tiene la posibilidad de apelar, usted tiene la posibilidad de muchos mecanismos, así que si usted está en un proceso de remoción, en un proceso de deportación, pues comuníquese con nosotros porque en ocasiones usted puede tener alivios que usted ni siquiera sabía que podía contar con ellos. Así que bueno, amigos, muchísimas gracias una vez más, les habló su abogado de inmigración, Luis Victoria, el sensei de la inmigración aquí desde Miami, Florida. No se olviden que aquí estamos siempre brindándoles material de contenido, suscríbase a nuestro canal y comparte este video si fue de su interés. Muchas gracias.